Hoy soy feliz Y volverán, 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 volverán los días en que yo sonreía Porque tú eras mía y el mundo de los dos El mundo es nuestro nuevamente como ayer Y vamos juntos a gozarlo Voy a vivir con alegría y nueva fe Si tú me ayudas a lograrlo Y volverán, 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 volverán los días en que yo sonreía Porque tú eras mía y el mundo de los dos De los dos Voy a olvidar el sufrimiento que viví Cuando te fuiste de mi lado De nada sirve recordar aquel dolor Fue forma parte del pasado Y volverán, 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 volverán los días en que yo sonreía Porque tú eras mía y el mundo de los dos De los dos Voy a olvidar el sufrimiento que viví Cuando te fuiste de mi lado De nada sirve recordar el dolor De nada sirve recordar aquel dolor Y volverán, 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 volverán los días en que yo sonreía Y volverán, volverán, volverán los días en que yo sonreía Porque tú eras mía y el mundo de los dos El mundo es nuestro nuevamente como ayer Y vamos juntos a gozarlo Voy a vivir con alegría Voy a vivir con alegría ¡Gracias!